Cada día entraban cartas de la Generalitat. ¿Y qué le dice su jefe de ese envío? Pues nada, que había que ordenarlo por rutas, prepararlo para cuando tuviéramos las órdenes de trabajo. ¿Cuándo había que entregar? No teníamos instrucciones de reparto, estábamos esperando que llegaran, por eso estaban los envíos parados. ¿Cuándo llegó esa remesa de cartas, venían con albarán? No, llegó sin ningún tipo de instrucciones del manipulador. ¿No había albarán ni había orden de trabajo? Exacto. ¿Pero que no exista albarán ni que no exista orden de trabajo los deja sin documentación al envío que han recibido? Por eso estaban parados, porque no los tramitamos si no tenemos... O sea, ¿se designaba a los miembros de las mesas electorales en esas cartas? Sí. ¿Se sabía o se veía que era un envío de la Generalitat para el 1 de octubre, para el referéndum? No, eran envíos de la Generalitat, solo ponía Generalitat de Cataluña. Solo ponía Generalitat, claro. O sea, usted se entera que es del 1 de octubre cuando se abre en presencia del letrado de la Administración de Justicia. Exacto. Ustedes ya habían empezado a manipular las cartas y... Claro, porque son unas cartas de un cliente nuestro, pero estaban, como ya le he repetido, estaban ahí paradas a la espera de tener claro de qué entidad eran dentro de la Generalitat y qué tipo de envío teníamos que hacer. En el momento en que fueron intervenidas no había quedado constancia informática del envío, ¿es así? No había, exacto, si no hay albarán no había constancia. ¿Podría haber algún interés en ocultar el origen de esa orden de reparto? Yo no sé si había algún interés. Nosotros sin orden no trabajamos y allí estaban las cartas. Además, en esas fechas, no, porque ya digo, la nota de entrega es que no llegó a nuestro poder, por lo tanto no se pudo trabajar y si no se pudo trabajar no se ejecutó el proceso y no se pudo facturar. Yo estoy hablándole del día 18 de septiembre. ¿Y con posterioridad, al 18 de septiembre, ocurrió esto? No, no, no hubo nada más de envíos, no hubo ninguna remesa significativa que yo recuerde después de esas fechas. ¿No se hicieron unas facturas pro forma de ninguna manera, dice usted, que de ninguna manera se hicieron unas facturas pro forma después de unas anulaciones? Yo he conocido a posteriori por la prensa que había unas facturas pro forma del día 6 de septiembre. Pues yo le estoy hablando de lo que yo conozco de mi intervención, que fue esos días, el 16, 18, 19. En esas fechas que yo intervine, que yo conozca no se facturó nada. ¿Y esas facturas pro forma del 6 de septiembre cómo pudieron hacerse? Le estoy preguntando. No lo sé. No lo sé. No lo sé.